Música Rápido que me reconcilié Al inodoro la pesco boté En el patio de casa en la alma enterré No, no, de eso no quiero saber Pregúntame si me fue bien No fue bien De moteles no quiero saber Pregúntame si me fue bien Pregúntame Por poco muero buscando poder Comencé con balas de mano Enrecando libras de marihuana Mi vida fue así como la movie Scarface Montana La calle me trajo la AK La AK me trajo la fama La fama llevó al diablo que durmiera junto conmigo en la cama Sufrí muchos años de trauma Mamá mi murió de casa en la cama Mi tormento fueron demonios Por supuesto que existen fantasmas En la calle te dice te quiere, te ama Luego el pana viene y te mata Dios me libró de la muerte Jesucristo es el único que salva Rápido que me reconcilié Al inodoro la pesco boté En el patio de casa en la alma enterré No, no, de eso no quiero saber Pregúntame si me fue bien De moteles no quiero saber Pregúntame si me fue bien Por poco muero buscando poder Tres, tres Suena la AK y rápido te quieren comer Tloc, tloc Suena la Glock y se cree que tienes poder Más que se cuadra la funda Cuidado que no te me confunda Con peso no falte de cuadre Porque te pueden llevar a la tumba Mano que vida es esa No trae nada de promesa A que no te atreves mirarme a los ojos Para que sientas mi tristeza Tipo de esa vida no quiero saber Un hijo que nunca llegue tiene que doler Rápido que me reconcilié Al inodoro la pesco boté En el patio de casa en la alma enterré No, no, de eso no quiero saber Pregúntame si me fue bien De moteles no quiero saber Pregúntame si me fue bien Por poco muero buscando poder Lo que no te cuentan en las canciones El sufrimiento y el dolor que uno pasa Las cicatrices que se quedan en el alma Las huellas que marcan el corazón Te lo dice Abby Camboya Praise Music Dímelo Bobé Yanny Cartel Camboya Studio